Música Bueno, se viene un nuevo ciclo Agustín y hoy también vas a estar presente con las chicas de Musa Así es, todo un honor para ellas No, no, mentira La verdad contento, muy contento, muy agradecido a la Muni Que bueno, ha puesto los ojos en mi para esta propuesta Que se va a extender durante enero y febrero, todos los martes En este ciclo que había que ponerle un nombre, ¿no? Y se va a llamar Entre Mate y Mate Porque el mate tiene eso, ¿viste? De ser más relajado, de la charla, de ser más íntimo Y queremos que tenga ese toque íntimo Así que invitamos a la gente a este ciclo que va a ser los martes de música Siempre va a haber sorpresas Tengo la suerte de conocer muchos colegas cantantes Que se van a hacer presentes así, así en Parque Estancia La Quinta Para acompañarlo y pasar un buen momento ¿Qué va a haber? ¿Qué va a poder ver la gente? Bueno, stripper, va a haber este... nada Obviamente, una faceta por ahí quizás no tan conocida mía Que es más musical Si bien QB4 tiene música y humor Pero bueno, este nuevo desafío me gustó Lo acepté Y bueno, va a haber fragmentos de música clásica Música contemporánea, folclore Algo muy variado Para que la gente pueda pasar un buen momento Y como le digo, siempre cada martes con alguna sorpresa ¿En QB4 en este momento qué se encuentra haciendo? Estamos haciendo festivales Venimos el fin de semana de hacer dos festivales Villa María y Salsacate Así que bueno, estamos con los festivales Armando el nuevo show Para en marzo empezar la gira nacional ¿Recordamos en qué horario va a ser el ciclo? Va a empezar a las 20 horas Obviamente que Parque Estancia La Quinta Está abierto todo el día Pueden ir, disfrutar, conocer Es un lugar increíble Y va a haber eventos todos los días Si bien los martes va a ser el ciclo Entre mate y mate Todos los días siempre hay una actividad nueva Y novedosa para conocer en Parque Estancia La Quinta Música